El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, anunció que se instaló una mesa permanente con la Secretaría de Gobernación en la que se recibirán las aportaciones de los sectores productivos, políticos y económicos del Estado y anticipó que dentro de 15 días se comenzarán a ver resultados y anuncios de los programas que la Federación implementará en la entidad. En una conferencia de prensa, luego de reunirse por espacio de cuatro horas con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, Reina García anunció que a partir del día de hoy la Federación comenzará a dar compromisos puntuales de programas, entre ellos los relacionados con infraestructura y desarrollo social. Ustedes saben cuáles son los temas prioritarios del Estado, todos lo sabemos, por eso en esta reunión es importante, como lo dije, que no solo se tocó el tema de la seguridad y la presencia de fuerzas federales en el Estado, se tocó el tema relacionado con lo que es el desarrollo del Estado, que tiene que ver con un tema de carácter agrícola, de carácter agropecuario, de fomento y apoyo al turismo, pasando por el tema educativo y desde luego con la propia promoción industrial del Estado. Asimismo, anunció que en breve el presidente, Enrique Peña Nieto, visitará Michoacán, sin embargo, no se precisó una fecha sobre la que será la primera gira que como titular del Ejecutivo Federal, realizar el Jefe de la Nación. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.